Un día más, a la mejor e increíble página de todas ¡Bienvenidos al único, al inigualable! ¡A Skink Club! ¡Vamos! Estoy en directo, ¿vale? Estoy ahora mismo con el chat que está por aquí Viéndome y creo que es un buen momento para abrir unas cajitas Porque estoy teniendo mucha suerte He dicho, es un buen momento, lo es Tengo algo de pasta por aquí guardada Que esto lo vamos a vender ahora Que estoy haciendo ahí unos, unos tests Unos tests Porque hoy vamos a abrir unas cajitas que, eh... Tengo ganas Tengo bastantes ganas Vamos a ver las batallas, ¿sabes alguna batalla jugosa? Esto es batalla de pobres, de pobres ¿A quién no le hemos la única? Esa es Esa es una batalla de pobres, si a mí no me interesa, la verdad Yo quiero algo gordo, algo que digas ¡Dios! Monster Parade Parade Like, tres cajitas ¡Vamos! Dame cositas Dame cositas Skink Club, dame cositas Bueno, puede ser que esté bien, puede ser que esté mal Y esto ya está, esto es una mierda De 60, hemos perdido 30, eh Dudo, eh Otro más Vamos a ver... Bueno, este hiper bestia me va a dar dinero Me va a dar dólares Bueno, no lo sé yo 62, sí, sí, me da así Recuperamos Bueno, not bad No está mal ¡Va a salir 5 a la vez! 5, 5, 5 5 a la vez, 5 a la vez Dame... Cosas útiles Y deja de darme la misma Bueno, a lo mejor con esto... Uff... 34 Uff... Es que esta caja... Palma bastante, eh Palma bastante para lo que da Dos más, venga Dos más tímidas Palma bastante para lo que da Bueno Bien Bueno 27, no, no está bien, no No está nada bien No está... A ver de qué... Uff... A ver qué ha andado por aquí ¿En qué cajas? Algo gordo Mira, este 80 pavos ¿En qué caja? En esta De 49 Bueno, me sirve ¡Va a salir 3! Vale, la Neon Rider puede ser que de pasta Esta... 126 Ok De... 137 Venga, una gordo, una gordo 3... 5 cajas a la vez 250 pavos Venga, dame cositas, skin club Dame cositas que me las merezco Hoy me las merezco Otro día no, pero hoy me las merezco 266 Pues bastante bien La verdad ¿Me va a salir algo? Es iré por un momento Bueno 61 Con 90 87 A ver, ¿hay alguna pelea de pobres? De 10 Ay, justo entra uno Se me han colado Vale, un grade, un grade, un grade Hay algo que quiera Por cierto, ya he descubierto que si pones aquí factory new Le salen solo cosas factory new Esta full Esta me gusta, eh Vamos a ir con un 50% Vamos a ver Vete frenando Ahí estamos Primera dentro ¡Pim! Así me gusta Primera dentro Me sirve Vale, ¿qué hay más por ahí así jugoso? Me saco, me saco esta La escopeta Factory new con Star Trek Me va, me va a jugar Bueno, la verdad es que la escopeta me da un poquito de... La nueva esa A ver, ¿qué hay por aquí? Quiero cosas factory new Ya sabes que yo solo quiero lo mejor A mí no, yo no quiero mierdas Esta está muy bonita La de Climator Me gusta De Climator me gusta No sé a vosotros, pero Qué mal pinta, ¿no? No, hombre, no, no, hombre, no Dámela Es que esta la quiero La de Climator esa la quiero Eran... 70 Dámela ahora, venga Se ve bonita Esta está bien Me gusta Frena Me gusta Bien 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 Otra cosita Factory new bonita Me gusta Vamos a ver Que hay más factory news por aquí De Serigel Hombre, la Neon Raider esta Me gusta también, ¿eh? Ah, sí, de izquierda ahora Me gusta Esta... Va a entrar, pero Dentrísimo Va a entrar, pero Dentrísimo ¡Bien! Todas estas creo que la voy a sacar, ¿eh? Creo que hoy va a ser el día De sacar un montón de skins, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Creo que hoy va a ser el día De sacar cosas, ¿eh? GG's GG's en el chat Sí, verdad Y está Glock Hombre, no me gusta Mucho Pero está bien Y no tengo Glock Tiene que haber alguna más bonita, ¿no? Esto sería un 50% más o menos Uff Uff, qué blanca Qué fea, hostia Si eso me parecen horribles Ahora, la Prime Stream está bonita Factory new Es que está... Lo malo de esta es que aparece Parece una esta normal La Nightmare esta Uff, la Nightmare esta Tremenda para la derecha Esta me gusta Hoy puede ser un día de sacarse Bastantes cositas Puede ser hoy, ¿eh? Hoy puede ser día de sacarse cositas, ¿eh? Me siento afortunado El día solo factory new El vídeo se va a llamar Solo factory new Solo factory new Que por cierto Debería quitar la música Voy a quitar la música Un poco tarde Pero la voy a quitar Solo factory new, ¿eh? Solo factory new Solo factory new Skin Club Estas están bonitas Pero yo es que las... A ver si hay algo A ver si hay algo que diga yo Buah Esto me flipa Me gustaría llevármelo Pero es difícil, ¿eh? Porque soy una persona muy exigente Yo no me conformo con cualquier mierda No, 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 no Yo no soy así Mira, vamos a ir a por Uy, estos del Betis Estos Shadow Duggers del Betis Son bonitas, ¿eh? Soy un 40% Lo voy a tirar a la izquierda Este es posible que no lo dé, ¿vale? Si no me lo da No me voy a cabrear Skin Club, la verdad Te estás portando muy... No me la va a dar No pasa nada Skin Club, no pasa nada, de verdad No te preocupes No me importa No me importa I'm happy today Today I'm happy Vale, veamos Esto me lo saco, esto me lo saco Esto, esto no Estos tampoco Esto sí Estos también Tengo un gato corriendo por tres Efectivamente Si lo habéis preguntado Sí, así es Yo creo que... Mira, vamos a hacer una cosa Como que por el momento Me voy a sacar estas cosas Como esto me lo voy a sacar Esto que no Esto que tampoco Esto tampoco Tampoco Esto tampoco Ni esto ni esto Esto por el momento me lo llevo Esos 400 Para mí, ¿vale? Vale Entonces Con esto que me sobra aquí Mira, esta es nueva Esta stab es nueva Esta stab destampada Que puede ser Porque veo que Vaya mierda de caja A ver Aquí arriba Nada, no están sacando Nada importante Tengo 435 dólares ¿En qué los...? Una cover Cinco covers Cinco covers Cinco covers Vamos allá Dame covers Seguido de vuelto Papá vuelto Te quito el like Y te lo vuelvo a dar ¿Por qué? Porque eres la mejor caja que hay en el skin club Dame algo gordo Dame algo... Bueno, la prime state me sirve Esta me sirve Y la simov Voy a empezar mejor la simov Me puedes dar algo mejor Lo puedes hacer mejor Lo puedes hacer mejor Yo solo quiero cosas Factor New Solo me puedo llevar cosas Factor New Eso A ver Esto puede ser que Remontemos algo Nos quedamos casi igual Aquí palmada épica Uf Que vamos Para el pozo Uf Que vamos Para el pozo Aquí bueno También estoy vendiendo cajas Y esos son puntos Eso siempre renta Oh Oh Uuuu Ciento noventa La palmada Dos Joder La palmadinha Cover dámelo Hazlo posible Cover Hazlo Cover Hazlo No empete la pena Es duro Es duro Cuando la vida te da Estos golpes Tan severos Es duro No caer y decir Cover Ya no eres lo que eras Así que cover Ay Dame la renta La X-Ray La X-Ray La X-Ray Dámela Dame la X-Ray Que he hecho Ah no No he vendido No Ay la X-Ray Esa que la he visto pasar Ay Que la he visto pasar Ay Aunque bueno Ahora también te digo Mucha me tendría que dar Para poder amortizar Lo que hemos No hombre No No hombre No 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 lo hagas 70 Vamos a ver Justo una Justo una Y lo que sea Va a ir por 5 Lo que sea Lo he dicho Lo que sea Va a ir por 5 Porque hoy era el día De sacar cosas Factory New Así que vengo aquí Le doy por 5 Busco aquí Factory New Puede ser que me saque Algo gordo Si O puede ser que no Una Whole Factory New ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que vengo aquí Y saco esta Goldaran Beske De 2136 pavos Con un 1,88% De suerte Y esto sería un 0,5 0,5 Pues sabéis que os digo Que le voy a dar Porque hoy es el día De las Factory News Que me la llevo Bien Que no También Pues bueno Tendréis abajo Aquí hacer un código Bastante épico Ay que bueno sería Algún día Algún día serás mía Lo prometo Bueno pues eso Ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis un día ¿Eh? O sea Cuatro Aquí ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.